¡Aleluya! Jesús sufrió dolor por causa de mis pecados Clavado en una cruz tu sangre ser amor Jesús sufrió dolor por causa de mis pecados Clavado en una cruz tu sangre ser amor Ahora somos libres Por eso somos libres Para demostrarlo Clavado en una cruz tu sangre ser amor Por ir haciendo poder Clavado en una cruz tu sangre ser amor Clavado en una cruz tu sangre ser amor Y por tu palabra Franklinoud Gracias al que Dios no Tu amor es grande Gracias a Jesús Anunciamos a él con todo el corazón Mirando solo a él y él te ayudará Anunciamos a él con todo el corazón Mirando solo a él y él te ayudará Ahora somos libres Por ir así somos libres Ahora somos libres Soy como el corazón Ahora somos libres Mirando solo a él y él te ayudará Por ir así somos libres 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 Mirando solo a él y él te ayudará 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 Por ir así somos libres Y él te ayudará Y él te ayudará con todo corazón este agradecimiento al Padre por su bendita palabra el Padre Él es un Dios poderoso Él es un Dios grande si que acojo querido a Dios y que van a adorar es un Dios de poder ya llama honra y gloria al Padre con todo tu corazón yo tengo un Dios muy muy grande maravilloso es bendito Él es un Dios grande Él es un Dios grande Él es un Dios de poder maravilloso es siempre amoroso siempre dictadí a su maravilloso es yo tengo un Dios muy muy grande maravilloso es siempre amoroso siempre victorioso maravilloso es ya hemos sacrificio para dar allá va el Señor tú eres gracia a Dios hemos crepido y a nadar para ver el Señor tú eres gracia a Dios solo tú eres gracia a Dios solo tú eres gracia a Dios solo tú eres gracia a Dios maravilloso es siempre amoroso siempre victorioso maravilloso yo tengo un Dios muy muy grande maravilloso es maravilloso es siempre amoroso siempre victorioso maravilloso es y ya hemos sacrificio para dar para dar hasta el Señor Hemos escribido en ganas Pero vamos a rezar Señor Señor Aquí merece la onda La gloria preciosa Reciba nuestras alabanzas Aleluya Yo quiero merecer la honra y la gloria Yo ganaba seguir adelante en la obra del Señor Con todo corazón te encaja a cantar al Señor Y hace un tiempo a mi hermana Marta A cantar un precioso canto Y a tres cantos que cano para la honra y la gloria del Señor Amén Amén Gloria a Jesús Gloria al Señor Podemos brindar fuertes aplausos al Señor Iglesia Hoy estamos en la presencia del Señor No hay otra cosa mejor No hay otra cosa mejor que cantarle a nuestro Padre Celestial Hay una alabanza Hay una alabanza muy preciosa que quiero cantar con ustedes Una alabanza dice Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser Amén 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 Cuando Dios se sepa, operado en mi ser, viniendo a vivir a ser Dios. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener. La paz que me trajo tu amor, el vino a mi corazón. El vino a mi corazón. La paz que me trajo tu amor, el vino a mi corazón. La paz que me trajo tu amor, el vino a mi corazón. La paz que me trajo tu amor. La paz que me trajo tu amor. La paz que me trajo tu amor, el vino a mi corazón. La paz que me trajo tu amor, el vino a mi corazón. La paz que me trajo tu amor, el vino a mi corazón. La paz que me trajo tu amor, el vino a mi corazón. La paz que me trajo tu amor, el vino a mi corazón. La paz que me trajo tu amor, el vino a mi corazón. La paz que me trajo tu amor, el vino a mi corazón. La paz que me trajo tu amor, el vino a mi corazón. La paz que me trajo tu amor, el vino a mi corazón. Muchas gracias por el tiempo y el tiempo con nuestro hermano. Amén. Gracias por ver el video.